... Buenos días, díganme. ... ... ... ... ... Nosotros siempre hemos dicho que esa es una medida que tomaremos de acuerdo a los 28 y cuando creamos que es más conducente para una solución del conflicto israelo-palestino. ¿Le preocupa que Esquerra republicana quiera recuperar la vía unilateral si no hay acuerdo con las elecciones para avanzar en ese estado independiente de Cataluña? Bueno, nosotros esperamos que iniciativas de ese tipo o derivas de ese tipo no se repitan. ¿Parece que hay más preocupación en las candidias europeas? ¿Usted cree lo que dice el señor Mundo? A mí no me consta y no me preocupa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.